hola mis amores como están bienvenidos sean todos una vez más a mi canal estoy literalmente a punto de montarme en el avión no sabía qué hacer dios mío si hacer el vídeo o no si va a tener tiempo ahora mismo estoy grabando son las doce y media de la madrugada como ustedes saben el capítulo salió a las nueve de la noche entonces después bueno duró como hasta las 10 o algo así luego empezó a que también lo vi se acabó a las diez y media entonces empecé a organizar las ideas a preparar todo darle los últimos toques al equipaje en fin que a esta es a la hora que estoy grabando dios permita si obviamente están viendo este vídeo significa que tuve tiempo de editarlo y de dejarlo programado para que salga en el día del viernes en el que ya yo dios mediante estaré en otro país en fin pero bueno nada antes de comenzar con este vídeo primero disculpas por el look pero yo ni muerta iba a viajar maquillada y la verdad que o sea estoy más cómoda yéndome natural un poquito de pestaña un lit gloss y listo discúlpense que ustedes seguro que estaban peleando verme toda bella pero divina pero bueno esto es lo que hay así que ahorrense los comentarios de hoy o diciendo que parecía un culo lo sé estoy consciente que luzco como un trasero viejo otra cosa que también quiero aclarar es que debido a mi último vídeo he recibido algún tipo como que pues como que de crítica negativa respecto a mi forma de expresar y tal y que si incluso me acosaron de yo estar apoyando el abuso sexual y para nada es el caso de eso algún día dejaré algún story time porque yo sí he sido víctima de acoso y abuso sexual eso para nada lo apoyo simplemente el punto mío de vista en el vídeo era de que hasta que no se prueba con evidencias de que usted ha sido abusado pues entonces esa persona va a ser pues inocente hasta que se pruebe lo contrario yo no sé cómo funciona en cada país por ejemplo en cuba tú seas culpable o inocente te meten a la cárcel del golpe no importa que vas a la cárcel y punto no importa si eres inocente pues te liberan si eres culpable pues allí te dejan pudriéndote sin embargo en eeuu de américa la historia es muy diferente aquí la ley funciona que usted es inocente hasta que no se prueba lo contrario entonces yo lo que he analizado de toda esta situación es que quizás porque todo cabe en este mundo dios mío señoras y señores pueda ser a lo mejor una persona buscando su minuto de fama ahora cuando esa persona saca con pruebas con evidencias yo seré la primera en condenar a silky no me ganas pero mientras tanto a mis ojos y al de todos ustedes debe ser inocente porque uno nunca sabe la verdad de todo cuál es hasta que no se prueba entonces yo considero de que es algo de que en lo que creo que todos los invito a que seamos un poco más abiertos y esperemos de hecho les comento no sé si ustedes están al día con el caso que está ahora pues mirando al revés américa de este actor de empire que él o sea hizo este ser de todo un ataque por ser negro por ser gay en fin que se hizo ver como víctima a los medios parecía que estaba pues como que buscando atención fama y cámara y resulta de que todo había sido mentira todo ha sido planeado por él hasta con su propio dinero pagó a un grupo o sea no era un grupo era un dúo de hermanos para que hicieran los ataques hasta le compró los medios para que lo atacaran o sea todo fue montado por él mismo y el punto al que quiero llegar es que a veces por esa fama de atención de tu minuto de fama de tu momento pues a veces hay personas que son capaces de hacer de todo y con ellos se llevan pues a quien se tengan que arrastrar y hundirlo en el lodo hasta ahora pues sigue siendo inocente y una vez más vuelvo y repito no apoyo para nada ningún tipo de acoso o abuso ya sea sexual verbal psicológico para nada lo apoyo y mucho más siendo yo una víctima así que aclarado todo pues vamos a comenzar con la revisión del capítulo número 2 de la temporada 11 ya volvemos las chicas regresan al workroom y entonces pues todos empiezan a vivir este momento de despedir a soy yo no sé si se han dado cuenta pero al parecer es como que soy yo está recibiendo una especie de edición al estilo miss benji ustedes como obviamente pudimos ver todos en la temporada anterior mi tenis fue la primera que se fue y todo el mundo pues se quedó con el mismo y mis vengan y rupaul michelle la chica todo el mundo era miss benji ahora parece que ese es el tipo de edición que se le está dando a soy yo en esta concena temporada porque ahora es como que todo el mundo está con este tema del 6 o sea un 6 es un quiste en español que es lo que soy yo había dicho en los momentos antes de despedirse que ella estaba sufriendo a ella le salió este quiste que ella misma confiesa pues mientras volaba hacia los ángeles para grabar rupaul pues se le había como que hasta explotado y estaba pasando pues mucho dolor era muy incómodo para ella ella trató de hacer un tema con todo esto del quiste y entonces pues ahora como 6 que se escribe c y s t de cierta manera pues a la manera de pronunciarlo si se une con la palabra sister se pudiera decir como sister entonces es como que ahora parece que es la nueva cosa en rupaul con las chicas con todo el mundo y al parecer pues como ya les digo es el tema de la temporada lo que quizás quien quita que ayude a soy yo a regresar en un futuro lo mismo se ha estado hablando de cajana montries que como ustedes saben pues ha ido de verdad pues como que muy pobre a la competencia yo considero que cajana para nada estaba lista aún para ir a rupaul jap race pero bueno alguien se tiene que ir de primera considero de que ella pues quizás esté teniendo esta edición estilo shangela que estuvo en una temporada su desempeño fue horrible y le dieron una segunda oportunidad para regresar cuando lo hizo un poco mejor así que hasta ahora mis predicciones para el futuro es que quizás en algunas de las temporadas que están por venir de el reality tanto soy yo como quizás cajana montries regresen ya que como el estilo de edición que se les ha dado el estilo changela y el estilo miss benji y bueno cerrado este tema pues entonces las chicas todas reunidas están felicitando a brooklyn ties por su look entonces es cuando brooklyn trata de leer a scarlet envy diciendo de que su vestido estaba lleno de huecos es verdad porque la cámara se encargo de demostrarnos de que brooklyn estaba mintiendo de que tenía descosido por doquier pero saben que al final del día eso es algo que a mi entender en el runway nunca se vio yo lo que sí vi es que scarlet se veía divina pero bueno de todas formas no es menos cierto que los huecos si estaban ahí presentes y entonces las chicas pues bueno nada comienzan entonces todo este tipo de juegos hasta que aparece rupol y les da la tarea de la semana puedo decir con total confianza que éste ha sido creo uno de los mejores capítulos que he visto en las últimas temporadas pienso aún falta mucho por ver que quizás hasta quizás 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 se convierta en el quizás mejor capítulos de toda la temporada de todas formas no puedo todavía pues otorgarle este premio porque hay mucho por ver pero sí creo de que verdad fue muy buen capítulo y me atrevería a decir que quizás uno de los que mejores veremos disculpen si estoy hablando enredado es que de verdad estoy muriéndome de nervios le tengo pánico a volar en fin pero bueno mi punto es que es muy temprano para tomar una decisión para decir o si es el mejor capítulo de la temporada hay mucho por ver aún pero yo sí creo que va a ser muy duro tumbarle la calidad que tuvo a este episodio número 2 creo que me encantó el mini challenge o sea estar viendo los mini challenge es una dosis de aire fresco algo que se extrañó muchísimo en all stars 4 así que un aplauso para todos los mini challenge espero que los mantengan durante toda la temporada este para mí siempre ha sido uno de los favoritos la transformación de 15 minutos a mí me encanta al punto que por eso es que yo tomé la decisión de entrar latino el comienzo pues que las chicas en su primer reto hicieran pues esta transformación en cinco minutos y bueno pues la verdad que es uno de mis mini challenge favoritos lo amé lo adoré me resulta tan cómico verlas en el resultado que logran en 15 minutos la verdad que lucen horribles aunque algunas si llegan a salvarse me gustó muchísimo plastica y no sé se veía rara pero a la vez y bueno pues de verdad que estuvo súper interesante el mini challenge tenían que bombardear una foto creo que la verdad me hicieron espectacular me encantó estuve estuve súper de acuerdo con las dos chicas ganadoras creo que brooklyn la verdad que estuvo súper cómica me encantó estuvo de verdad entregadísima y que les puedo decir de silky silky de verdad que se robó el challenge lo hizo espectacular además tener el valor de quedarse desnuda y no tener ningún tipo de vergüenza cuando sobre todo nosotras las chicas plus normalmente pues sentimos pena vergüenza nos avergonzamos de nuestro propio cuerpo y ni loca lo mostramos pues la verdad que ella tenga esta seguridad con sus 300 400 libras y desnudarse literalmente quedarse sin nada guau de verdad que mis respetos de hecho muchas personas coinciden que hay altas probabilidades de que silky finalmente pueda convertirse en la primera reina plus de rupel dark race hay que ver qué más tiene para dar pero estuviera feliz yo si ella se queda como pues como que a medio camino o corta demostrando talento y aún así pues digamos como que ganara pues si me dolería porque siento que ha habido muchas oportunidades perdidas de reinas los que si pudieron haber sido coronadas como yurica como ginger means en fin pero bueno vamos a ver qué sucede repito apenas estamos en el segundo capítulo ahora con las ganadoras del mini challenge que fueron silky y brooke pues ellas conformaron estos equipos para hacer el reto de actuación que es el que se haría en la semana creo de que el reto estuvo bastante bien considero de que no trataron de darle mucho a la comedia trataron de sacarle más la actuación aún así un momento muy ridículos pero gracias a dios creo que la comedia no le ganó a la actuación hubo más actuación que comedia en el reto me encantó la temática creo de que es muy nice que rupel dark race pues celebre la filmografía afroamericana de los últimos años que ha estado ganando muchísimo terreno en hollywood y también respeto del público con éxitos de taquilla como pudiéramos mencionar moonlight get out black hunter en fin hay una serie de películas que en los últimos años se han estrenado donde casi todo el casco la mayoría o al menos por lo menos los personajes protagónicos han sido afroamericanos y creo que de verdad eso ha levantado el espíritu de la comunidad afroamericana en este país y ha demostrado de que el talento no importa de qué raza sexo género o lo que sea no importa nacionalidad de dónde venga si está está entonces creo que fue un paso muy a lo seguro de que rupol celebre este tipo de películas de verdad que coincidero de que estamos en tiempos de cambio y ojalá y esto provoque de que se puedan crear nuevas producciones pero en este caso donde las protagonistas sean todas ya no es algo que sería hacerse por primera vez ya en hollywood ha sucedido pero sería interesante un full cast en pleno siglo 21 donde todas las protagonistas sean actrices transgéneros o actores drag queens vamos a ver si el sueño se nos da y se cumple en un futuro de igual manera vuelvo y repito creo de que de verdad el reto estuvo muy interesante los dos equipos me gustaron pero a mi humilde opinión creo de que el equipo de silky hizo muchísimo mejor también saben lo que sucede en que black hunter fue una película con tanto de roche de tarde de tecnología y de efectos especiales que tratar de imitar el filme con el presupuesto que todos sabemos que es bastante básico con el que cuentan reportes que todo se hace como que en una pantalla verde creo que es algo que es bien complicado de hecho yo considero que hasta muy light hubiera sido mejor opción para celebrar en el en el capítulo y no black hunter pero bueno decidieron hacerlo con black hunter creo de que brooklyn la verdad o sea hizo un papel horrible me parece de que ella hundió el personaje pero totalmente considero de que ariel versace también lo hizo súper mal para nada la actuación es para ella considero que nina hizo un poquitico mejor pero tampoco fue como que la gran cosa en fin como que en ese equipo honey la perdimos todo el tiempo para mí la reina total absoluta la matrona la jefa de todo el existente en ese equipo fue plastic tiara sobre todo para ella que estaba tan segura con este tema de la actuación porque no tiene tanta experiencia pero déjenme decirles que esa chiquita bombardeó ese reto yo creo de que plastic nos dio comedia pero a la vez lo hacía tan serio y tan entregado la forma del acento como transformaba las palabras al acento de su desde desde su país de origen o sea wow fue de verdad creo que magistralmente desempeñado al punto de que eso fue para mí un reto robado que lamentablemente pienso que la razón por la que lo perdió fue por el runway porque estuvo muy bonita muy en punto muy espectacular pero aún así hubo muchos mejores trabajos en el runway que el que ella presentó y michelle como siempre que es una sucia pues tuvo el valor de sacarle en cara el hecho de haber repetido las votas tanto para el runway como para la grabación del reto en fin pero por lo menos lo que fue el reto creo de que plastic tiara fue la perra ganadora la suprema de todas las reinas de todas las brujas en fin corona robada en este en este capítulo entonces moviéndonos al equipo de silky me gusta mucho el hecho de que silky haya demostrado de que su equipo a pesar de que nadie tenía pues como que fama que le parece que le predeciera como grandes en la actuación pues hayan sido las que mejor hayan pues dado un resultado no en desde el punto de vista de de agradable de calidad de bueno de espectacular porque eso fue lo que le pasó a rutina es ella intentó escoger y armar un equipo a su entender donde todas iban a estar espectacularmente bien iban a ser actrices de o sea dignas de un oscar y le salió el tiro por la culata silky sin embargo escogió y formó su equipo con o sea variabilidad ya de todo un poco había de verdad o sea de todo literalmente de todo y que pudieran llevar el reto también dentro de lo que cabe a ver tampoco vamos ahora decir de que guau los equipos nos dejaron con la quijada al piso no todo el mundo tuvo sus pro y sus contra todos los equipos tuvieron cosas buenas cosas malas pero si lo vemos desde un punto de vista macro creo que es silky y su equipo pues lo hizo muchísimo mejor creo de que es carly envy y y vi a lee de verdad que hicieron un trabajo guau fuera de este mundo me encantó de que y después jugara un poco con presentar un personaje con un look totalmente diferente a su track a su propuesta artística y no se ve mal creo de que luce interesante es como estilo una naomi desde el punto de vista por lo menos de la boca y pero bueno con más talento de shay y de verdad que scarlet también me encantó que bien actuó que buena entrega que personaje tan definido los matices todo ellas la verdad que hicieron una mancuerna espectacular al punto que como bueno todos pudimos ver fueron de hecho las ganadoras del reto que la verdad coincidero estuvo muy bien merecido y vuelvo y les repito también algo que las ayudó a llevarse este reto en la semana 2 fue su runway que en el caso de las dos estuvo espectacular fue fuera de este mundo fue de verdad fuera de este mundo dije oh my gosh me fue fuera de este mundo la verdad que estuvo pues espectacular el el león de iv y la verdad fue muy tecnológico muy de avanzada muy del futuro no fue por ejemplo como en el caso de honey que intentó hacerlo solo pues como un pelo y maquillaje no y yo ni lo llevo más allá ella pasó la raya ella llegó a la raya la pasó y después se la se la metió la verdad que fue espectacular el look de ivy y el de scarlet también estuvo súper nice súper teatral súper o sea tipo como que fantasioso me encantó me encantó me encantó en fin para terminar con el tema del reto creo que de verdad los dos equipos pues tuvieron muchísimo que pudieron haber hecho mejor pero también de cierta manera creo que pudieron llegar a llenar nuestras expectativas y vuelvo y repito el equipo de silky en creces comparado con el equipo de blue clean highs respecto al runway que les puedo decir creo de que aunque hubo personas que se quedaron un poco abajo como por ejemplo siento de que mercedes pudo haber hecho mucho mejor siento de que nina sigo teniendo problemas muy serios con mina west de verdad mi hermana tú esperaste o sea tantos años para entrar en su polo audicionaste nueve veces y esto es lo que nos estás dando guau que decepción yo soy una persona que siempre he mirado por mina west la he respetado por su creatividad por su talento por cómo sabe ganarse al público por sus obras de caridad pero la verdad que ha venido a auto bombardearse a este programa mi hermana si tú vas a hacer televisión si vas a ser una persona que millones de seres humanos en este planeta van a ver y van a disfrutar trata de traer lo mejor dios mío ese look estaba horrible que era como una fiesta barata de disfraces y ella la verdad pues es como que tomó un vestido y se pegó un sticker en el frente la pieza de la cabeza baratísima ay no 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 la verdad que yo no entiendo cómo ella pudo audicionar nueve veces y cuando le finalmente le dan la oportunidad esto es lo que ofrece para mí no otras que creo que también se quedaron muy abajito quizás a kirby a chanel davenport era un y vinical más de lo mismo era una latriz delgada o sea no si a ti te dan la oportunidad este es mi punto para que ustedes no me odien si aquí te dan la oportunidad de hacer un runway donde tienes algo tan suculento como en este tema de los signos zodiacales mi amor hay tanto para explotar hay tanta creatividad y tanto que se puede hacer que se puede lograr es literalmente un runway para dejar la creatividad volar y que la gente se vengan con un evening gown o con un bar y su es de verdad ofensivo aún así no quiero irme duro contra el runway en general creo que estuvo muy bien muchas personas están hablando que si el vestido de miss benji es verdad que se veía de millones pero al final del día era básico saben que estoy de acuerdo si considero que el atuendo de miss benji era muy básico desde el punto de vista que era un simple vestido en el que ella puso dos garrones pegados a una balanza que las llenó de pega caliente con flores plásticas de la tienda del dólar pero saben que ok puede que se haya ha sido un poco básico de que haya sido simplemente pegar rosas a dos bols pero saben que se veía de millones y eso es lo que importa no importa los medios sino el resultado y su resultado fue impecable así que dejen de estar viniendo por miss benji porque es verdad fue básico pero muy bien logrado muy puesto todo en su lugar y se veía al final de millones creo vuelvo y repito que en general un runway muy bueno muy bueno muy bueno lástima de que plastic pues bueno se ha quedado un poquitico debajo con animales que salieron por esa pasarela como scarlet envy como eeby oddly brooklyn heights que también estuvo súper espectacular con estas vibes de trinity taylor que también sacó pues todos los splashes en all stars 4 pero bueno ella lo hizo totalmente diferente nada que ver con lo que hizo trinity igual al final del día en el drag todas usamos lo mismo y cuando hay un diseñador de moda de que tiene cierto estilo van a ver 50 drag queens que van a estar usando sus diseños y todas nos vamos a aparecer de cierta manera creo de que el hecho de haber hecho esta canción de britney spears que es de verdad casi que un himno gay es de verdad algo que era para celebrar lastimosamente casi que fue una canción destruida no lo digo por mercedes sino más por la parte de cajana es una canción de que sólo el hecho de haberla tenido disponible para los lip syncs en la temporada pues hubiera sido mejor quizás haberla salvado para cuando fuera un baron un punto más como que impactante impresionante de más expectativas pero bueno se lo dieron a ellas dos el hecho de que ellas hayan caído en el baron pues yo estoy totalmente de acuerdo siento que en general nadie lo hizo peor que ellas dos creo que es primera vez en la historia que estoy full de acuerdo con un baron en todos los sentidos si nos vamos al reto tanto cajana como mercedes hicieron horrible las dos en el runway por favor mercedes me gustó no es que no me haya gustado pero es que se quedó muy muy abajo y a veces los detalles son los que te llevan a pecar grandemente y es más que nada el problema de su look que era muy de errores en detalles y eso a veces puede afectar un buen trabajo o una buena apariencia por el caso de cajana no había por donde salvarla el brillo horrible parecía pelos saliendo de su pecho la peluca por favor esa es la peluca más barata que yo pienso he visto en la historia de triple drag race era literalmente una peluca de party city de 50 centavos en descuento o sea muy mal el traje fatal la verdad que yo vuelvo y repito cajana ella no estaba lista para ir a la temporada oa lo mejor estaba pero para nada llevo un buen paquete era una baratela total yo no sé cómo la madre como montriz la dejó salir así de la casa horrible 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 cajana me duele en el alma porque ustedes saben que es mi marido que lo amo gracias a dios ya se puso la muela que le falta lo dijo en twitter de que ya se había puesto la muela gracias a dios que también se puso la muela porque sólo otra cosa que yo no podía entender cómo yo pude llegar así sin esa muela pero bueno han ido personas con dentaduras peores y gracias a dios pues con el tiempo todas se los han arreglado el punto es que estoy full de acuerdo con este barón ahora que me duele vuelvo y repito que hayan desperdiciado ese himno de word beach de britney spears para un baron tú tan simple ahora esto no quiere decir de que por ejemplo mercedes haya barrido el piso con cajana todo el mundo tenía miedo porque todo el mundo yo sé que todo el mundo en su cabeza estaba como que cajana va a acabar con mercedes pero mamá mercedes sacó esas garras que yo no sé de dónde pero acabó 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 déjenme decirles así es como tú entregas un motherfucking lip sync porque la gente a veces se piensa y eso ya se los había dicho la semana ustedes se acuerdan la semana anterior yo les dije cajana sobre explotó la canción uno tiene que interpretar el tema lo que dice el ritmo y tiene que saber interpretarlo llevarlo a actuarlo venderlo siendo muy extra no no significa que tú estás acabando cerrando por capacidad y dejando a todo el mundo con la boca abierta lo dije la semana pasada de que cajana había sobreactuado había sido muy extra en el lip sync y es lo mismo que sucedió en esta ocasión se veía desesperada se veía regada por todos lados se veía descoordinada de hecho cuando hizo el flip rondo que es esta técnica de acrobacia que ella aplicó lo digo porque fui gimnasta y conozco pues todas estas mario mario maniobra whatever en fin o sea cuando ella hizo el flip rondo para atrás y no sé lo que pasa que la cámara rápido quito pero ya no quedó en balance ella se vio como que casi que se cae no creo que ha llegado a caerse pero si justo cortaron cuando ya se ve que termina la maniobra y se queda pues desbalanceada o sea ella estaba por todas partes desesperada se veían mal se veía que fue un asco fue un asco sin embargo mercedes o magica el cambio de pelucas los movimientos la interpretación el sentimiento la verdad que la chiquita oye me fue una asesina sobre todo en ese paso que empezó a hacer así espacio la matriz o magica amé 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 también déjenme decirles esa chiquita se robó mi corazón en este capítulo porque verla a ella sufriendo tanto todo esto de su estro que sufrió hace unos años atrás y quedó paralítica pues en la mitad de su cuerpo y ver cómo está poco a poco recuperándose ella si ustedes se fijan a ella se le nota que si tuvo este tipo de problemas porque si ustedes se fijan es como que la mitad de su cara no va a la par con la otra mitad es como un ojo se le empequeñece y los labios no se mueven igual o sea y así se nota que está diciendo la verdad y lamentablemente pasó por esta situación lo más doloroso de todo es que más que nada fue debido a un estrés extremo ella contó que por su religión por su apellido por su procedencia estuvo vetada de volar por muchísimos años debido a toda esta lista de mira a que hay en este país por todos los actos de terrorismo pero es de verdad muy denigrante es muy de desegregación o sea de que tú solamente una persona por su procedencia la acuses de terrorista y le esté respetando de sus derechos y que haya estado sin volar por tantos años y esto lo haya llevado a viajar el país en carretera porque era la única forma que tenía de llegar a los lugares o sea de verdad que este capítulo fue tan político fue de tan discurso fue de verdad que guau esa chiquita en este capítulo se ganó mi corazón yo creo que ella va a ser la sweetheart de la temporada por lo menos hasta ahora porque vuelvo y les repito o sea puedo sentir su dolor el dolor de ser vetada por ser musulmán el dolor de no sentirse linda porque tuvo un stroke que le paralizó la mitad de su cuerpo o sea uno aún no pasando por esa situación en específico uno es como que se lo siente como que uno le llega guau 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 ahora que les puedo decir de luz de rupol muchos me dijeron que tocara este tema caballero que está pasando alguien que llame al 911 y reporte a una persona desaparecida el capítulo pasado no quise ahondar tanto en el tema porque un look malo lo tiene cualquiera pero ya van dos semanas en el que la vieja rupola la verdad que sale mal o sea niña ese vestido y yo no lo veo mal porque ya les digo para un look está bien pero es como que al parecer en esta temporada ya va a sobreexplotar estos looks que no sé quién le dijo que le quedaban bien porque se le ven horrible en fin no voy a criticar más porque a lo mejor mejor en los próximos capítulos pero si ya sigue sacándome estos vestidos la voy a estar leyendo de por vida hasta que se acabe la temporada 11 creo mis amores de que ya toque todos los temas o otra cosita que quería decir rapidito en el reto si sentí como que hubo mucha sobreprotección con mis men y porque para ser honestos era mis benji no hubo actuación no hubo papel no hubo penetración de personaje no hubo despersonalización de mis benji con el personaje o sea era mis benji ni siquiera tomó las direcciones que le dio más de los matices michelle de cambiar al menos la voz hacer algo era ella pero bueno en fin nada creo que están como que sobre protegiéndola un poquito pero igual aún así como hay tantas chicas 14 aún quedan o sea creo que también es como que ya muy pronto para decir a mis benji no palparo o sea había gente que lo merecía más pero si pongan ojo porque pienso que están sobre protegiéndola ahora si me despido me voy a la verga tengo que estar al aeropuerto llegar a casi que ya en fin los amo con la vida los quiero muchísimo regreso no voy a decir qué día pero en este mes en fin entonces nada la razón por la que no digo a dónde voy ni por qué voy es secreto con un tiempo les explicaré cuando regrese por qué no podía decir nada porque no podía hablar les pido que por favor les agradezco de corazón de que quieran verme en de switch 3 que de que quieran verme en grupo pero desmiendo oficialmente no estoy yendo para grupo no estoy yendo para de switch 3 grupo llámame de switch 3 llámame pero no estoy yendo a ninguno de esos dos programas estoy en un proyecto totalmente diferente del cual les daré a conocer cuando vire la razón por la que en estos momentos no puedo hablar es por mi propia integridad física porque puedo terminar literalmente desaparecida pero bueno cuando me regrese a américa les contaré en fin los amo con la vida suscríbanse compartan regálame un like comenta siempre les contesto en fin sigan comunicándose conmigo trataré por todos los medios de poderles responder y nada chicos ahora sí este sí es el vídeo de despedida hasta que me regrese no va a ser tanto niña pues en fin pero bueno nada los amo con la vida nos vemos muy pronto suscríbete por favor sígueme en instagram anica lecler un beso chao